En el nivel 3 vamos a hacer más desplazamientos y lo vamos a hacer un poquito más intenso con mayor impacto. Empezamos dos pasos al lado y se devuelve, dos pasos y se devuelve. Ahora es muy fácil, cruzan un pie hacia atrás, son los mismos dos pasos pero cruzando una pierna por detrás de la otra. Doble, talón y regresa, doble, talón y regresa. Este paso se llama mambo, ahora hacemos lado, dos pasos, mambo, dos pasos, mambo. Si lo quieren hacer brincadito está bien, si no igual como lo estábamos haciendo anteriormente los dos pasos y mambo. Al hacer el mambo deben bajar la pierna, bajar para que tonifiquemos más el cuádriceps, el glúteo y la parte posterior de la pierna. Ahora doble mambo y camina hacia adelante. Traten de dar los pasos largos dependiendo del espacio que tengan en casa pero la idea es que nos desplacemos bastante. Rodilla, atrás, rodilla. Nuevamente rodilla, atrás, rodilla. Dos rodillas y regresa. Dos rodillas y hacia adelante. Ahora son tres rodillas intercalando las piernas. Hacia adelante, tres rodillas y regresa. Rodilla y regresa. El paso que hice anteriormente, lo clave en ese ejercicio es que la pierna la tiremos bien hacia atrás, estirada y así trabajamos el glúteo. Bien atrás, ahí bien atrás, rodilla, regresa, rodilla y lo combinamos con el ejercicio con la pierna hacia atrás. Aquí, atrás y gira. En lo posible pueden girar, si no son capaces todavía no, entonces lo van a ir adquiriendo con el tiempo. Ahora hacemos el mismo ejercicio hacia los lados. Trabajamos abductores y giramos para trabajar la cintura. Mientras más gira en la cadera, mucho mejor. Muevan bastante los brazos y las piernas con bastante fuerza. Ahora doble y sencillo. Doble y sencillo. Brincamos lado, lado con brazo. Vamos bajando las pulsaciones, marchando, respirando profundo por supuesto y haciendo una marcha suavecita para prepararnos para el siguiente ejercicio. Paso al frente, atrás. Siempre los brazos moviéndose. Paso al frente y atrás. Diagonal. Bien. Ahora tocamos el piso. La idea es que la pierna de atrás la tiremos bien hacia atrás, lo más atrás posible y que toquemos el piso. Suavecito. Vamos a hacer el otro lado. Empezamos suave, moviendo los brazos. Muy bien. Moviendo brazos. Pierna adelante y atrás. Y vamos a tocar el piso. Toca. Estamos trabajando el corazón, trabajando la parte cardiovascular, estamos tonificando pierna, pero al mismo tiempo estamos moviendo los brazos y estamos trabajando el cuerpo completo. Bajamos las pulsaciones, nuevamente respiramos. Como trabajamos tan intenso debemos respirar bastantes veces. Y felicidades porque hicieron un excelente trabajo. Y Gracias.